Personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Osorno detuvo un taxista colectivero quien es imputado de abusar sexualmente de una mujer a quien además mantuvo secuestrada en su vehículo. El subprefecto Luis Lillo, jefe de la Brisegme de la PDI de Osorno, relató la situación que vivió la mujer de 38 años el pasado viernes cuando abordó un taxi colectivo en el sector de Ragüe, en la ciudad de Osorno. Esto sucede cuando toma ella este colectivo de la línea 11 en el sector de Ragüe Alto y le pide al colectivero que la vaya a dejar al sector del terminal de buses. En el trayecto, esta persona, el colectivero, le pide si puede pasar a buscar unos familiares al hospital base, a lo cual la víctima accede. Una vez que van transitando por el lugar, esta persona no para en el hospital base y continúa hacia el sector de las quemas. Ya cercano a la carretera, por el sector de las quemas, estaciona su vehículo y procede a intimidar con un arma blanca a esta persona con intenciones de abusar sexualmente de ella. La víctima se opone tenazmente, no obstante igual resultó herida con lesiones cortantes en su cuerpo, en sus vestimentas. Posteriormente, según relató el oficial de la Policía de Investigaciones, la víctima logró huir del lugar, dejando en el vehículo dinero y pertenencias y resultando lesionada, mientras el colectivero se dio a la fuga, dirigiéndose la mujer hasta el hospital base de la ciudad de Osorno, donde realizó la denuncia, ordenando a la Fiscalía la investigación por parte de la Brigada de Delitos Sexuales, quienes con un retrato hablado, lograron la detención del sujeto en su domicilio particular. Con un retrato hablado que la víctima pudo realizar al día siguiente, se logró ubicar el paradero de esta persona, también con la colaboración de la línea 11, donde el día de ayer se logró la detención y el día de hoy va a ser puesta a disposición del tribunal. ¿Dónde, en qué circunstancia fue detenida esta persona? Esta persona fue detenida en su domicilio. No puso resistencia, no ha querido dar mayores detalles. ¿El arma con la cual intimidó y lesionó a cada mujer fue hallada? Sí, fue encontrada justamente en el vehículo. ¿En el vehículo? Sí, en el vehículo que él utilizó. El sujeto detenido por personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones fue puesto la mañana de este miércoles a disposición de la justicia por los delitos de abuso sexual con secuestro, lesiones y robo.